Yo pido el apoyo de los presidentes, de los gobiernos y de los pueblos del mundo para las acciones políticas y diplomáticas que la República Bolivariana de Venezuela tenga que tomar para defender la dignidad, la paz y la integridad de Venezuela. Pido apoyo a los gobiernos y pueblos del mundo. Venezuela tiene su propio proceso, su propio modelo económico, social, muy superior al modelo neoliberal de los Estados Unidos.